Y en el estadio Cuscatlán, la jornada número 15 con el arbitraje de Jaime D. Carpio Mejía, Atlético Marte recibiendo al Deportivo Águila con muchas variantes de la categoría reservas, muchos lesionados. El jugador que pagaba juego y suspensión, el cubano Jaikel Pérez, probaba Marte, disparo, el rechazo de Benji Villalobos y aquí la tuvo Christian Gil Mosquera para conseguir el primero. Esta era de las llegadas del primer tiempo en el que Atlético Marte y el Deportivo Águila no se hicieron daño. La contra, apariencia del recorte, la asistencia en el área, la acomodaba Christopher Ramírez y el disparo, cerca de ocasionar daño, tiro libre de Ronald Torres, la respuesta de Cuellar, pelota que quedaba suelta, seguía presionado, estábamos en el segundo tiempo, esta asistencia, el 1 y 2, la cubre muy bien, trata de acompañarse, se ofrece el jugador de Atlético Marte a Benítez. Águila con esta pelota al área, presionaba, ya se habían realizado algunas modificaciones, más en el Atlético Marte, la asistencia, pelota en profundidad y Masia, pum, el 1 a 0. Estaba consiguiendo el cuadro de Atlético Marte cuando era mejor en la posición del balón, llegaba sobre minuto 74. Este gol es del argentino que sigue anotando, que sigue marcando, pero que lamentablemente parece que los números no le van a favorecer al cuadro carabinero. Se cobraba este saque de esquina, seguía presionando por banda derecha, el sector donde más apostó Marte a llevar peligro. Ahí estaba el servicio para Eric Molina y pum, el 2 a 0. Estaba consiguiendo el volante de marca Eric Molina al minuto 81 a 9 del final. Atlético Marte estaba ganando. Era superior en esos minutos al cuadro negro-naranja que lo decíamos, realizó algunas modificaciones. Jugadores de la categoría de reservas que prácticamente le pasan factura al cuadro negro-naranja que prácticamente pierde y se queda con 12 puntos.